Bueno, yo creo que quizás no ha sido una noche de las mejores de nuestro equipo, pero sí que es cierto que felicitar al rival, sí que es cierto que han hecho muchas cosas buenas, pero quizás el resultado sea un poco engañoso, un partido de idas y vueltas, donde generamos bastantes ocasiones de goles, no terminaron alguna que otra en gol, y bueno, ahora pues hay que estar juntos, obviamente nos hemos beneficiado también del empate del Dortmund, por lo tanto hay que estar tranquilos, nos hubiese gustado habernos llevado otra sensación, otro resultado aquí, no ha sido así, pero nos acaba el mundo, esto sigue, esto es muy largo y el Madrid siempre vuelve. Sí, es cierto que entendemos quizás, sobre todo a nuestra afición, que a día de hoy le puede invadir ese pesimismo que hemos generado en estos últimos encuentros, pero como he dicho anteriormente, mucha tranquilidad, esto es muy largo y estamos en la dinámica de trabajo que queremos, hay veces que las cosas salen, hay otras que no, y hoy es de esos partidos donde las cosas no salen como el equipo quería. Bueno, depende para quién, nosotros prácticamente no ha cambiado nada, somos el mismo equipo que hemos venido ganando estos últimos años, por lo tanto mantener la calma no nos sorprende, yo después de tantos años aquí, sí que es cierto que cuando se pierde un partido y ya si incluso le sumas otro más, pues se puede hablar y de hecho se habla, que puede haber crisis, nosotros estaremos tranquilos, seguiremos trabajando y lo que he dicho anteriormente, el Madrid siempre vuelve y el que lo dé por muerto o por perdido, pues el tiempo ya se verá.